Bueno, como dicen, la suerte está echada, ya hoy es el día de la votación, esperamos que todo salga bien, el evento está instalado, ha sido todo entregado, los escáneres igualmente instalados, esperamos que solamente que la ciudadanía hoy vaya a ejercer su derecho y su deber de ciudadano de votar, que lo hagan con tranquilidad por la persona que entienda de su elección y una vez haya ejercido ese derecho, se retiren a sus casas, no se queden en los recintos y esperen con tranquilidad los resultados. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.